Bueno, realizaron una presentación, contame. ¿Cómo andas, Cristian? Gracias por venir. Sí, presentamos una nueva unidad, bueno, que le tenemos mucha fe, bueno, arrancamos con todo con esta unidad, se han vendido las que nos han dado, hay un poco de lista de espera, así que, bueno, muy contentos. Bueno, estamos mirando la unidad nueva, contame un poco las características, la verdad que está buenísimo. Bueno, mirá, esta unidad es la primera en Latinoamérica que ya viene con el logo nuevo de Renault. ¿Vamos a verlo? Acá está. Sí, en la parte delantera, parte trasera, en los interiores. Y, bueno, es un poquito el mapa de ruta que viene siguiendo Renault, con cambios. Y, bueno, este es el primer cambio, que es la unidad nueva que traen, que van a venir más. Y, bueno, está basada sobre una plataforma nueva, que es la que se usa en Europa, que produce otras deformaciones ante accidentes y, bueno, protege mucho más la burbuja. Apúntale a la seguridad. Sí, seguridad. En realidad, este auto tiene un combo que es bastante completo, que es el tema de la seguridad. Todas las versiones vienen con 6 airas, desde la base hasta la full. Lo que te decía de la plataforma. Y después, bueno, tiene mucha tecnología, mucho confort. Y, por suerte, va acompañado con el precio. Bueno, contame, ¿qué confort tiene? ¿Qué motor tiene? Bueno, hay cuatro versiones. La versión más baja viene con motor 1.6 con cadena y caja manual. Y las otras tres versiones vienen con un motor 3 cilindros, 1.0 turbo, que la verdad responde espectacular. A mí me tocó probarla. ¿No gasta nada? No gasta nada. Reacciona para sobrepasos y todo eso de una manera espectacular. Y, bueno, la caja automática es una caja también nueva, con doble enrush. La verdad es que muy linda la caja también. Y después, bueno, depende de las versiones, van teniendo distintos equipamientos. Esta, que es el full, tiene preciosas asistencias en la conducción. Cuando frenás en un semáforo, o sea, te apaga para no seguir consumiendo. Bueno, cámaras multiview, o sea, vos ves todo el contorno del vehículo con las cámaras, bueno, mucha tecnología, cargaba un inalámbrico de celular con refrigeración, muchos puertos USB. ¿Y arranca en cuánto la gama? Arrancan en alrededor de 26 millones de pesos, hasta 31, es más o menos la gama. O sea, un precio de mercado muy bueno. Sí, sí, el precio, la verdad, que está muy a corte con toda la... ¿Y cómo lo puedo pagar? Siempre hay... ¿Hay financiación? Hay financiación por el lado de Plan Rombo, que dos de las unidades que arribaron son de Plan Rombo, que los clientes las eligieron e inmediatamente se las dieron. y después si no tenés financiación con Mobilize, que es la financiera de Renault, y ahí tenés distintas opciones de plazos, de montos y de tasas de acuerdo a lo que necesites. Y siempre, bueno, tomamos usados de la marca o de otras marcas. Están todas las alternativas de manera. La verdad que está espectacular esta unidad. La estoy mirando y me encanta. Sí, 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 muy bonita. Alta también, tiene una altura importante. Es un SAT del segmento B y la verdad que tiene un andar espectacular. Te digo, me tocó probarla casi 500 kilómetros y la verdad que anda espectacular. Bueno, Marino, felicitaciones y a vender muchas unidades. Gracias, gracias.